¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay papá! ¡A tus hijos vuelan! ¡Vámonos perras! ¡Aaah! ¡Aaaah! Oye. Eh. Me gustas. ¿Qué? ¡Aaah! Neta. Nah. ¡Aaah! Te amo. Ah, cabrón. Bésame Arre ¿Neta? Nah Bueno, sí ¿De verdad? Nah, piche pendejo ¿Cómo está el pedo ese? Que tine, 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 tine No, morros, anda mirando fuera del hoyo Uno que es de Sinaloa sabe lo que es bueno Miren, guáchense No hay nada Como el Chalino Sánchez Ahí está la Toma atención, ¿no? Ya es como que Mire Tengo el alma enamorada Nomás de pensar, corazón Ay Oh, qué lindo ¿Cómo se llama? Sin culo Sin culo ¿Por qué le pones así? Porque cuando trate de morder a alguien le digo Déjalo sin culo Déjalo ¿Por qué le bajaste? Esperas, esperas Ya te perdiste, ¿verdad? Ah, chingao, espérame Estoy tratando de ubicarme tú acá, hombre Mira, ahí está Por contestarte ya no supe ni qué pedo ¿Ahora? Ahora ya fue culpa mía Le estoy escribiendo una carta a mi primo Pero si tú no sabes escribir No importa Si mi primo tampoco no sabe leer ¿Ahora? Sí, 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 sí No importa A ver, espérate hijo, espérame, espérame, te lo tengo que programar primero, hay que hacer un perfil, a ver, ¿cómo te vas a llamar? Este, ponme mi nombre, no, espérate, o sea, un nombre acá ha sido imponente para los juegos, le voy a poner Eretto86, ok, déjate enseño primero cómo se juega para que le entiendas al juego, ese es el Call of Duty, se trata de matar a todos los cabrones que puedas, sin que te chinguen la bandera, apá, prézamelo, pá, prézamelo, nomás quiero jugar una, espérame, es que pon atención hijo, no es fácil este pedo, o sea, tiene su gracia esto, o sea, era, jaita, ya me lo chingué, es, apá, es que yo quería jugar, apá, por eso, ya ahorita ya es noche, vete a acostar. Mátense cabrones, mátense, amato, es que, cállate los hijos ya, ya me cansé de estarles hablando, que no se estén apurriando, no lo quieres cabrón, es tu hermano, amá, pues es que, cállate, mátalo, ándale, de una vez, yo lo agarro, mátalo cabrón. Mátense cabrón, ándale, de una vez, yo lo agarro, mátalo, ándale, de una vez. Mátense cabrón, ándale, de una vez, yo te amo, no lo agarro, mátalo cabrón, es tu hermano, Ya está cerrada ¡Ontra escandado! ¡Vamos, monta gana! ¡Y repachada a la puerta negra! ¿Pero para qué comprar llantas de tractor si no tenemos tractor? Pues por la misma razón por la que tú compras brasieres y no tienes... ¿Qué darnos explicaciones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!